Pese a las movilizaciones en días pasados por parte de organizaciones campesinas en todo el país, a las demandas de apoyo hacia el gobierno federal y las constantes quejas por la crisis del sector, las constantes demandas de apoyo hacia el gobierno federal y las constantes quejas por la crisis del sector primario, la Zagarpa asegura que este año se rompería el récord de producción y exportación. De visita por el Estado, José Calzara Rubirosa, titular de la Secretaría de Agricultura, agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación, dijo que derivado de la lluvia acentó el territorio nacional, se tienen buenas expectativas, aunque se evaluarán los daños en estados como Puebla y Veracruz, en donde se han registrado inundaciones. En la producción de granos se espera romper el récord en este año, al igual que en exportaciones. Para este año se cerrará con 30 mil millones de dólares y se rebasará al anterior con 4 mil millones más. Calzara Rubirosa dijo que todos los programas federales llegan respectivamente a las delegaciones en la Zagarpa, en las entidades. Por ejemplo, para este año el seguro catastrófico aumentó de 9 millones de hectáreas a 22 millones. No, no necesariamente. Yo tendría que escucharlos en lo individual para saber, digamos, de cuáles estamos hablando, pero lo importante es que están fluyendo los recursos por parte de la Federación. En cuanto al sector lechero, se ha denunciado la competencia desleal por la importación del sustituto de leche. El secretario comentó que ya se trabaja en la revisión de normas para eliminar la sustitución y que lejos de desaparecer ese sector, conformado por 80% de los pequeños productores, se ha fortalecido en los últimos años. De 2 mil millones diarios de leche que se producían hace algunos años, ahora son hasta 11 mil millones de litros. Con información de Fatima Ortiz, Bajío TV.